...futbolero de Javier Milei, Darío Damore. Claro, Milei atajaba en las inferiores de Chacarita. Dicen que era buen arquero, llegó hasta la reserva. Le faltaba... Yo esto lo hablé con él hace muchos años. Cuando venía acá a las columnas temprano, en las columnas de Buenos Días América, y él decía que le faltó altura, que si hubiera tenido 10 centímetros más, hubiera llegado a la primera división y además se hubiera destacado. Viste que es un tipo con mucha confianza, ¿no? Que está claro. Que todo lo que afronta, lo afronta al 100%. Pero que justamente su camino se terminó en el fútbol, en la reserva, porque le faltaba altura. Más allá de lo que decía él, ¿hay imágenes? ¿Podemos verlo atajando? Porque la evaluación también la tenemos que hacer nosotros si hubiera llegado. Claro. Allí está Milei atajando. Pero un Milei un poco más grande, ¿no? Un Milei ya político. Evidentemente, con la pose de arquero, tiene 52 años, Milei. En el 2018 tuvo una declaración rara. ¿Por qué rara? Claro, sacando la pelota para el costado, como marcan los libros, ¿no? Volando y sacando la pelota para el costado. Una campera de jean, no la mejor indumentaria, ¿no? Para atajar, pero mirá, se tira bien. Sí. Se tira bien. Pero parece que van todas a la red. Luego de aquella famosa final en Madrid, en el 2018, él dijo que hinchaba por Boca, pero después empezó a hinchar por River, porque a Boca había regresado Juan Román Riquelme. Bueno, siempre dejando títulos, el pasado futbolero de Javier Milei. En realidad, una elección muy marcada por el fútbol, porque pensemos que Grindetti es el presidente independiente y es el que ganó la interna del PRO en la provincia de Buenos Aires y que Patricia Bullrich estuvo muy cerca de Grindetti también y que Santilli, el que perdió, tuvo al papá que fue presidente de River y también en algún momento estuvo muy ligado a River. Y que Javier Massa también, que Javier Massa, que Sergio Massa también estuvo muy ligado a Tigre, en un momento manejó Tigre. Digo, una elección muy tenida por el fútbol. Pero el ganador, el gran ganador de estas elecciones llegó a atajar en la reserva de Tigre.